Tras una moción que presentaron los regidores de oposición durante la sesión municipal del martes 25 de abril, le brindaron un reconocimiento a la líder indígena de Chinakichá en Pérez Celedón, Doris Ríos Ríos. Doris recibió por parte el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blicken, y la primera dama de los Estados Unidos, la doctora Jill Biden, el Premio Internacional Mujeres Valientes 2023. La actividad fue en la Casa Blanca. Dice Consejo Municipal, Municipalidad de Pérez Celedón, extienden un reconocimiento a la señora Doris Ríos Ríos, líder indígena de la comunidad de Cabeca de Chinakichá, por su valioso aporte a la sociedad costarricense y su trabajo arduo en favor de las comunidades indígenas del país. Dado el sencidio del general, 25 de abril del año 2023, voy a irme por ahí para entregárselo. Doña Mayra, tú me acompañas con... La líder indígena se mostró muy complacida por este reconocimiento y habló que se siente muy orgullosa por haber sido seleccionada entre tantas mujeres en el mundo. El reconocimiento por el Departamento de Estado, la embajada me nominó, pero el que me escogió dentro de las 150 mujeres es un comité que tiene el Departamento de los Estados Unidos. Entonces, no es que la embajada sí me nominó, pero el que me escogió allá fue un consejo que tienen ellos del Departamento de Estados Unidos, la que escoge cuál de las mujeres nominadas ellos llevan. Y de esas 150, eligen 11. Entonces, dentro de eso, realmente sí fue una experiencia muy buena para mí, muy bonita para mí, porque no lo vi como un reconocimiento a Dori Ríos, sino un reconocimiento a las mujeres, a las mujeres indígenas y a las mujeres de Chinakichá, que están haciendo un esfuerzo en el proceso para nuestras tierras muy grande. Y como dice un dicho, el éxito de una mujer es el éxito de todas las mujeres, y así lo veo. Asimismo, aprovechó para hablar de las defensas que están haciendo. Sí, reiterarle mi agradecimiento, y también reiterarle que ojalá podamos trabajar en algún momento realmente territorio y municipalidad, como se debe. Como les digo, me embargó un sentimiento, y le doy gracias, mil gracias a mi Sibu, a mi Dios, porque realmente desde el 2019 acá ha pasado muchas cosas, y han venido mucha gente, a veces decir tonteras. Y hice un pacto con Dios, y cuando me dijeron que iba a ser reconocida en esta municipalidad, y le dije a él, gracias, porque yo sé que sin buscarlo, sin quererlo, iba a llegar a esta municipalidad, y iba a representar lo que nosotros estamos haciendo como territorio. Es exigir nuestros derechos, es defender nuestros derechos como pueblo indígena. Para no extenderme, agradecerle de verdad, de corazón, y desearle éxitos a los que están aquí. Algunos regidores manifestaron su complacencia por el trabajo hecho por ella. Doña Doris, qué gusto tenerla aquí, qué orgullo es usted, doña, para nosotras, las mujeres, y para este cantón, no sólo para las mujeres, sino para todos los habitantes de este cantón. Doña Doris, qué agradecidos que estamos por esa representación tan digna que usted hace de esta población. Gracias, muchas gracias, y quiero que se lleve en mi abrazo, en el abrazo que le di, y quiero que se lleve todos los abrazos de todas las mujeres que quieren darle ese abrazo como agradecimiento en ese trabajo, en esa fuerza, en esa valentía, en ese empeño que sabemos, que usted le ha puesto, porque sabemos que no ha sido fácil. Si no es fácil para la, para, no es fácil para ninguna mujer ganar posición en cualquiera de las, de los lugares o situaciones en que se encuentre, pues mucho más, eh, difícil o no es más fácil para una, eh, representante indígena haber hecho camino. Quiero felicitar a Doña Doris, eh, como líder cabeca de Chinakichá, yo, por lo menos, sube cerca, varios años, sé las luchas de ustedes, sé que no es fácil, sé que hay diferencias entre los pobladores del distrito. También quiero agradecerle a los compañeros regidores, a los compañeros del Partido Unidad Social Cristiana, que apoyaron esa iniciativa, yo creo que hay que reconocer eso, hay que poner, yo sí creo en los homenajes, de alguna manera, a políticos en la medida de lo posible. Eh, me parece que es un, una muestra de lo que esa municipalidad y ese consejo debe hacer. Y quiero felicitarla, porque yo sé que para su pueblo no ha sido fácil. Para su pueblo no ha sido fácil. Fueron un total de 12 mujeres de todo el mundo, incluida la costarricense Doris Ríos, quienes recibieron el galardón en la Casa Blanca, en el Día Internacional de la Mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!